El presidente Daniel Novoa nombró a Diana Jacome como delegada ante los directorios de las empresas públicas Correos del Ecuador y Medios Públicos. La designación se oficializó este martes 14 de mayo mediante los decretos ejecutivos 268 y 269. Las dos empresas actualmente se encuentran en etapa de liquidación. Diana Jacome ingresó al Gobierno Nacional como asesora de direccionamiento estratégico del presidente de la República. El pasado 9 de mayo, ella estuvo presente en el acto de entrega de las actas desclasificadas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado a los familiares del equipo periodístico del diario El Comercio. La actual funcionaria participó en las elecciones anticipadas del 2023 como candidata a la vicepresidencia junto al presidenciable Jan Topic por el Partido Social Cristiano. Jacome es abogada en derecho constitucional y argumentación jurídica. Trabajó como presentadora de noticias en TC Televisión, Gama TV, Televisentro y Ecuador TV. También se desempeñó en cargos del sector público, en el Servicio de Rentas Internas, la Corte Constitucional, el Municipio de Quito y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.